Buenas tardes compañeros, compañeras, en principio agradecer a los compañeros y a las compañeras que han venido a la reunión. Sabemos que estamos en una etapa del año complicada porque estamos cerrando. En esta parte del año todos los compañeros y compañeras tienen más dificultades para escaparse de la escuela y asistir al encuentro de delegados y delegadas y esto hace que efectivamente nosotros sabíamos que íbamos a tener una asistencia menor pero aún así dimos la importancia de realizar esta reunión como un cierre del año para que los compañeros y compañeras se lleven algunas definiciones, conclusiones e intercambios que hagamos con ustedes mismos sobre la situación actual. Dicho esto, estamos terminando un año con una postal bastante triste como la que fue del niño de Entre Ríos que fue a buscar comida al basural, a un lugar donde tiran las grandes empresas que hacen comidas y que tiran ya la comida en descomposición y este niño fue aplastado por un camión. Esta triste, digamos, postal que, digamos, nos conmovió a todos, no es una cuestión que pase solo, digamos, en Entre Ríos. ¿A quién no qué pasó? Pasó hace varios años cuando un niño también fue al basural y terminó gastado por las máquinas que removían la basura que tiraban no solo las empresas sino también los propios vecinos del lugar. Y esta postal tiene que ver con la situación que estamos atravesando en el país, una situación absolutamente crítica, no solo desde el punto de vista económico sino muy crítica desde el punto de vista político. O sea, hay una crisis política tremenda en el gobierno nacional. Hay, digamos, una división en el frente de todos tremenda, una oposición patronal que también está desperdigada en 20 partes porque todo el mundo se está preparando para las elecciones del 2023 y peleándose por los cargos. Y en ese marco, la nota, digamos, que tuvo como eje el año 2022 por el ajuste que se está llevando adelante con el pacto y el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda. Ese es el eje que ha recorrido todo. Y con ese eje, efectivamente, tenemos esta postal que es tristísima, como decía, pero está claro que el ajuste que ha recorrido, digamos, el país entero lo han llevado adelante los gobiernos de los distintos colores. El gobierno de frente de todos a nivel nacional, los gobiernos de camino en las provincias donde dirigen ellos, los gobiernos provinciales como en el caso de Neuquén, el MPN, y todos se hayan puesto de acuerdo con la deuda de que pagarla a costa de lo que sea. Aún a costa de que los camiones aplasten a los pibes y a las pibas cuando van a buscar un poco de comida a un paso. Uno de los ejes del ajuste que aplica el gobierno es la inflación. Creo que todos acordamos y es, digamos, el eje de todos los noticieros y demás. La inflación es un proceso que no ha cesado. Estamos, prontos a cumplir, digamos, el 100% de inflación. Esto quiere decir que hemos perdido, digamos, absolutamente el poder adquisitivo que tenían nuestros salarios. Aún nosotros en Neuquén que tenemos actualización trimestral. Imaginémonos los que no tienen actualización trimestral. Entonces, la inflación ha sido el eje central que ha utilizado el gobierno para que pase el ajuste. ¿Por qué? Porque la inflación es tremenda, los salarios no se han activado o han aumentado de acuerdo a la inflación. Neuquén es lo más aproximado, pero aún así, cobrando tres meses después, ya la plata perdió valor y el poder adquisitivo sigue en baja. Las condiciones laborales han sido atacadas por los diversos gobiernos y esto se ve claramente. En educación se ve con el avance de la reforma educativa y después lo voy a tocar bien. Aumenta el apel de diseño. O sea, no sé si ustedes escucharon, pero el índice de pobreza que el gobierno anunció con pocos y platillos que había disminuido, no disminuyó porque estos hogares adquirieron un salario y les alcanza más para vivir. No, bajó el índice de pobreza porque lo que aumentó fue el índice de indigencia. O sea, porque esos hogares fueron un escalón más bajo de lo que estaban. Entonces, es muy preocupante y esto, digamos, a los trabajadores y a las trabajadoras de educación nos golpea la puerta de lleno porque entran a las escuelas cotidianamente. Y además, porque nuestros hogares también empiezan a ser parte de los hogares a los que no les descansa para llegar a la tercera semana del mes, aunque trabajemos 36 horas, aunque tengamos dos turnos. En el marco de esta situación política y económica que tenemos se da el escándalo de la reunión de los jueces y funcionarios en las grandes hectáreas y las estancias que tiene Joy Lewis. Bueno, efectivamente, ellos se reúnen para discutir, digamos, cómo siguen avanzando, cómo siguen avanzando también con esta justicia que es parcial en algunas cuestiones, que está hecha directamente para criminalizar la protesta social y para ver cómo siguen persiguiendo o pidiéndole cuentas, como decía esta mañana Yamil, a los sitios más conservados, ¿no? Entonces, investigas a los desocupados a ver si entregaron o no el plano, por qué tienen tal adquisición en vez de investigar a los realmente poderosos. Y en este sentido, por supuesto, que también rechazamos el intento del Gobierno Nacional de tomar esto de la reunión, digamos, de los jueces y funcionarios para victimizarse o victimizar a Cristina de todo lo que está ocurriendo. Y decimos claramente que no solo Cristina tiene que ser llevada a la justicia por lo que ha robado o por lo que ha, digamos, sino también a todos los gobiernos, el desmantre, el anterior, etcétera, etcétera, que son los responsables de que estemos transitando las situaciones que estamos transitando. El rol de la burocracia sindical en este tiempo ha sido nefasto, ¿no? O sea, no existió un paro nacional para responder de conjunto a estos ataques del Gobierno. Aún así queremos, digamos, darle valor a las distintas situaciones de lucha que se dieron y que ganaron. Hubo autoconvocatorias en la docencia, San Juan, La Rioja, hubieron huelgas autoconvocadas que triunfaron. Hubo una huelga muy importante del Zunda que se, digamos, emitió por los canales de televisión y también triunfaros. Y lo último es la gran huelga de los médicos residentes y concurrentes que le lograron el brazo, digamos, al Gobierno de la Reta y que lograron un aumento de salarios importantes que demuestran que cuando se sale a lucha reorganizadamente se puede ganar. Esto es lo importante. Y la otra cuestión es que el ajuste de conjunto, lo que tenía planificado el Gobierno, todavía no pasó lo peor. Y no es que no pasó porque el Gobierno no estaba definido que pase. No pasó porque, aunque las burocracias sindicales no llamaron a nada, hay resistencia por abajo. Y las luchas autoconvocadas o las expresiones que yo nombré hablan de eso. Entonces el Gobierno sabe que si va a fondo con el ajuste va a tener reacción de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, eso sí, han ido generando mecanismos como, por ejemplo, las aprobaciones de los presupuestos para el año próximo. El presupuesto nacional tiene un recorte del 15% para la educación. Imaginémonos que este es un Gobierno que pone muy poco para la educación del país. A ese muy poco que pone, le sacó el 15%. En el marco de una inflación del 100%. O sea, debiera haber incrementado el 100% con seguridad del presupuesto para compensar lo que ha sido la inflación. Nada de eso murió. En la provincia del Nauquén la situación no es diferente. Lo que la hace diferente es, en primer lugar, las conquistas que tenemos por las luchas que hemos dado. Y en segundo lugar, estamos en una provincia petrolera que tiene un ingreso quizás muy distinto a que tienen otras provincias. Y esto le da un toque particular. Le da el toque de tener la actualización trimestral, por ejemplo. Le da el toque de tener todavía condiciones que en otros lugares del país no tienen en relación a las jubilaciones, por ejemplo. Pero también le da el toque de que estamos en una provincia petrolera con, digamos, un conjunto de trabajadores y trabajadoras dispuestos y dispuestas a defender lo que hemos conquistado con lucho. Ahora, la provincia del Nauquén no escapa a la situación política y económica que hay en general. Hay una división tremenda en el gobierno. Hasta el punto que Figueroa se le coló por el costado y que presenta su propia candidatura. Esto no es menor para nosotros. No se le intercambiábamos con Yasmín. Ya empiezan a aparecer en algunos lugares, digamos, del Estado, gente que estaba incondicionalmente con el gobierno que ahora empieza a posar enfoquetos con Figueroa. O sea, este quiebre que empieza a haber entre ellos ya hasta públicamente hace que el gobierno del NPN por primera vez en la historia de 60 años tenga miedo de perder la próxima elección. Nadie está diciendo que ya la pierden ni nada por el estilo. Pero que están preocupados por ese futuro. En el camino, toda la oposición patronal está viendo frente de todo este alivio para ir con Figueroa, un sector, otro sector queda afuera y juntos por el cambio lógico. Porque lo que está claro es que todos quieren ser parte del manejo de la gran corta que significa la renta petrolería y la vaca muerta. No para ver quién gobierna mejor para los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese aspecto también en la provincia de Neuquén se firmó o se acaba de notar el presupuesto para el año próximo. El presupuesto para el año próximo, a diferencia del otro, tiene un incremento importante en la educación. Porque acá hay que estar en entrada, digamos, cash-cash de los dólares que entran con el petróleo. Ahora, incluso con el aumento que ha habido, que ha existido, sigue siendo un presupuesto de ajuste. Porque no aumenta en relación a las necesidades. Por ejemplo, el presupuesto plantea la plata que se necesita para construir seis escuelas. Seis escuelas, ¿de qué estamos hablando? Si solo creo que las escuelas que ya existen hoy son más de seis las que no tienen edificio escolar, es lo que es gastar solamente. Imaginémonos que se necesitan porque la población crece, porque día a día entran ciertos y ciertos de familias nuevas a vivir en Neuquén. Entonces, todo eso está contemplado en el presupuesto. Ni que hablar, que hoy lo decía Jantín y lo voy a retomar, el presupuesto destinado a la construcción de rutas es el mismo presupuesto que se destina a salud, a vivienda y a educación. O sea, fíjense, a estos tres mundos tan importantes, de salud, vivienda y educación se destina a lo mismo que a la construcción de rutas. Uno podría pensar, bueno, es para mejorar las rutas en que usamos los trabajadores para llegar a los lugares de trabajo o si tenemos la posibilidad de ir a vacacionar para no perder la vida como, digamos, ocurre hoy por el mal estado de las rutas. No, las rutas que se van a arreglar o que se van a poner en condiciones son las rutas que garanticen el negocio petrolero de vaca puerta. El gobierno de Neuquén, con esta situación que tiene de entrada de plata, pero además la división y además un cuerpo de trabajadores que pedía por sus derechos, está llevando adelante al igual que en Nación el ajuste por el lado de la reforma educativa. Y no lo hace en Soledad, lo hace con la componente de la Comisión Directiva de la TEN Provincial. Esto es una novedad, si ustedes quieren, que tenemos entre los trabajadores de la educación. ¿Por qué novedad? porque nunca existió la convivencia o la, digamos, están mimetizados con el gobierno. Cuando habla el ministro, no sabemos si habla el ministro o habla Guagliardo. O cuando habla Granta, no sabemos si habla Granta o habla Ruth Flush. O sea, los dos nos dicen lo mismo para explicarnos cómo van a meter una reforma educativa que es no solo educativa, sino laboral y previsional. En este sentido nosotros queremos plantearla al cuerpo de delegados, bueno, un pequeño balance que hicimos este año, ¿no? Y en ese balance queremos plantear con fuerza que hemos tomado muy mucho, digamos, lo de la reforma educativa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las condiciones laborales, pero tiene que ver también con las condiciones para nuestra sociedad. O sea, una escuela media que no sirva para nada, que cada vez aprendan que cada vez enseñe menos. No solo va contra nuestras condiciones laborales, porque en algún momento nos van a decir, no te necesito si lo resuelvo con una computadora, sino que no va para el conjunto de la población. O sea, tienen una población que cada vez sepa menos para que cada vez cuestione menos y para que cada vez menos llegue a algún estudio terciario universitario. Entonces, eso es lo que está en juego con la reforma educativa. A la vez, por supuesto, están en juego las condiciones laborales. Por eso, en media, estamos dando una batalla contra las reubicaciones y estas titularizaciones que nos están mostrando, digamos, como una zanahoria para darnos después el garrote. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que los compañeros van a traer la zanahoria? No. Que nos muestran como una conquista, un derecho que nos hubiesen tenido que dar todos los años y que no lo cumplieron hace más de una década. Entonces, efectivamente, los compañeros y las compañeras que quieren la estabilidad laboral entienden que este es el momento para hacerlo. Ahora, a pesar de ese entendimiento y de destacar la estabilidad laboral, tienen muchísimas dudas por lo que está significando el proceso de reubicaciones, que los hacen renunciar a lo que tienen hoy para prometernos que tienen una estabilidad dentro de cinco años. Entonces, entró leyendo la duda de los compañeros y las compañeras y estamos incentivando que si el compañero o compañera llega a la planilla número cuatro, lo haga con el recurso administrativo que hemos preparado con nuestro abogado, pero además que lo haga sin renunciar a lo que tiene hoy. Imagínense si yo haya dado el ejemplo, ¿quién iría hoy al mercado a hacer una compra de 50 mil pesos? Dejarle los 50 mil pesos y decirle a la mercadería me la llevo el año que viene. ¡Nadie! Bueno, eso es lo que nos están queriendo hacer con las reubicaciones. Nos hacen evitar la renuncia para decirnos que en algún momento dentro de un año, dos, tres, cuatro, o cinco, nos van a dar los otros pagos con las circularizaciones. Entonces, entendemos que ningún compañero debe renunciar a nada si no tiene en mano lo que está prometiendo para los próximos años. Por otro lado, lo de la reforma educativa no es solo lo que ocurre en media, es lo que ocurre en inicial y por eso llevamos, digamos, adelante un gran trabajo con el nivel para enfrentarnos a lo que ha sido la actualización del currículum de nivel inicial y el avance de la multisala o multiedad y la escuela infantil que nos quieren hacer mostrar como un derecho, pero en realidad es un avance tremendo de la principalización laboral contra las compañeras de nivel inicial. Por eso entró de lleno el debate de qué cargos necesitamos para cada uno de los niveles y las modalidades. Y el otro gran eje de la reforma es el tema de la inclusión. O sea, esta inclusión entre comillas que nos plantea el gobierno, que no es más ni menos una política, digamos, a futuro de terminar con la educación especial y las escuelas especiales, que son las que tienen la especificidad que necesitan cada una de las discapacidades. Entonces, dependemos las escuelas especiales. Claro que aceptamos es que los chicos y chicas con discapacidad vengan a las escuelas comunes, pero con todo lo que se necesita. O sea, todos adentro de la escuela especial, todas las discapacidades que lo ameriten, ¿sí? Con todos los equipos interdisciplinarios, los cargos, las parejas pedagógicas que necesitemos para de verdad hacer un trabajo de integración y de incorporación de chicos y chicas con discapacidad a la escuela común, entre comillas. Y el otro aspecto, digamos, que hemos abordado este año es el tema de la violencia, ¿sí? Que no es solo la violencia que está en la sociedad, digamos, y que entra de lleno a la escuela, sino la violencia de los punteros preparados por el MPN contra la docencia, que es un poco lo que pasó en el Jardín 31 y es un poco lo que después se fue replicando en distintos establecimientos. Entonces, decimos claramente que defendemos la tarea de ausencia de los ataques del gobierno y que ponemos a disposición al sindicato para defender los derechos y las condiciones laborales que tenemos. A tal punto que convocamos a una asamblea de 2.500 compañeros y compañeras y terminamos haciendo un paro autoconvocado de la seccional capital que fue un duro golpe a la corrupción provincial y al gobierno y que puso un freno a la política que querían llevar adelante. Efectivamente, tenemos para el año próximo un gran desafío, ¿sí? Que es el desafío de seguir poniendo en pie y tensando los debates para enfrentar el ajuste que está aplicando el gobierno de la provincia y defender todas nuestras condiciones, pero también la de los chicos y chicas y la de los jóvenes al derecho a la educación. En ese sentido, para el mes de febrero estamos, ya está votado por la asamblea y vamos a preparar un encuentro de trabajadores de la educación para discutir con los compañeros del orden capital, pero también con los del interior qué estamos dispuestos a hacer. Sobre todo porque hay un intento de la Comisión Directiva Provincial de resolver ahora, por eso están pidiendo, una mesa de negociaciones. Quieren cerrar rápidamente el gobierno solo del IPC trimestral como el que tenemos y resolver rápidamente para que no haya conflicto en febrero. No quieren que se junte en febrero un conflicto con el debate de la reforma educativa. Y nosotros somos electos muy categóricos, compañeros y compañeras. El conflicto del año próximo no solo tiene que discutir salario, tiene que discutir todo lo otro. Y el eje tiene que ser los cambios que conquistemos para que las condiciones laborales sean las mejores y las condiciones que tienen nuestros niños en la escuela también sean las mejores. Y junto con eso, por supuesto, el presupuesto educativo. Porque queremos las mejores condiciones en escuelas seguras, no en escuelas que nos exploten en la cara y se lleven nuestra vida. O en escuelas como este año que estuvieron recién comenzando el ciclo lectivo después del mes de agosto. No queremos eso para el año que viene. Entonces, el debate del presupuesto, las condiciones edificias, los cargos que necesitamos contra la reforma educativa y el salario son los cinco ejes que tenemos que tomar con fuerza. Y el salario, claro está, que nadie puede defender la actualización trimestral a secas. Nosotros queremos actualización cada un mes, porque queremos de verdad pelearle a la inflación. No que nos den la plata que ya gastamos hace cuatro meses, porque no nos alcanza para nada en el marco de un país que explota y estalla con un 100% de inflación. Por lo tanto, todos esos ejes van unidos a un eje, el eje del presupuesto va unido al de las partidas. Yo recién explicaba la postal con la que terminamos el año. Nosotros tenemos en la escuela a los chicos que se desmayan de hambre. O el chico o chica que llega y pide el desayuno antes que agarrar el lápiz, porque no tiene, digamos, nada en el estómago desde el día anterior. Y esta postal es la que vivimos cotidianamente en las escuelas. Y no solo en las escuelas del oeste, compañeros y compañeras. También en las que están más cercanas al centro. Entonces, lo de las partidas también pasa a ser un gran debate. No podemos permitir que en la provincia de La Vaca Morda nos destinen 20 pesos por día por chico. Ya no alcanza ni para un chupetín. O sea, que desayune con 20 pesos por día el ministro Jacques Bafigo, que gasten eso ellos y no que nos lo den para las escuelas. Por otro lado, también tenemos un gran desafío para el año próximo en relación a los sumarios. Hemos vivido un año a partir de lo que ha sido, digamos, el sumario al colectivo de las 10, las compañeras que hicieron una denuncia por violencia de género a sus directivos, pero también, digamos, lo que ocurrió en el Jardín 31 con toda la escuela sumaria. Hablamos compañeros y compañeras sumariados. Ya ni siquiera esperan ese malo. El sumario tenemos dispensa. O sea, resoluciones que toman los propios equipos directivos y separan a tal o cual del cargo. Bueno, queremos discutir a fondo qué es lo que está pasando con esos procesos. Queremos convocar a una reunión el año próximo que discuta a fondo qué son los sumarios, cómo se hacen, quién los hace, por qué, digamos, duran tanto y quizás, por qué no, también discutir entre nosotros un plan de que esto cambie. No pueden haber compañeros y compañeras separados de dos años para que nadie se investigue y después terminen diciendo, caducó, porque no se hizo nada. Quiere decir que si hubo una denuncia, no sólo estuvo el compañero o compañera separado dos años al nudo, sino que tuvo alguna infancia o alguna persona adulta que hizo una denuncia, sí que se investigue. Entonces eso no lo podemos permitir. Tenemos que discutir a fondo qué procesos sumariales vamos a solicitar al cuerpo colegiado que debata y que vote, porque está claro que este que tenemos hoy no está sirviendo. Y para lo único que sirve es para el gobierno, para perseguir a quienes opinan distinto y para la burocracia sindical. Aquí terminaría el informe político y la neta decente que me van a tener que aguantar otro ratito porque Patricia Jure está con una escuela en el consejo y me va a tocar también dar el informe genial. Voy a intentar hacerlo lo más corto posible. El informe de todos los delegados, con todos los que vinieron y con todos los que no pudieron llegar hoy, ha sido una conquista de esta directiva y una conquista de cada uno y cada una de ustedes. Nosotros llegamos a la conducción en diciembre del año pasado y tenemos que decir que a esta altura del año tenemos 106 actas de delegados con más de 200 delegados y delegadas de las escuelas. Esto es muy importante para nosotros porque veníamos de tres años de la no existencia del cuerpo de delegados. Entonces hubo que remar mucho porque en primer lugar hubo que explicar mucho para qué queremos y necesitamos un cuerpo de delegados. Pero también hubo que dar herramientas y elementos a muchos compañeros porque, como lo contras, este propio cuerpo de delegados que tenemos hoy presente, hay muchas compañeras nuevas. Muchas veces quienes somos más viejos en ATEM, digamos, estamos acostumbrados a un cuerpo de delegado que era prácticamente la militancia de las agrupaciones. Este cuerpo de delegado que nosotros hemos conquistado hoy tiene un porcentaje muy pequeño de integrantes de agrupaciones. El resto de los compañeros y compañeras son compañeros independientes, nuevos, que tomaron en sus manos la tarea de decir voy a representar a mi escuela para ver cómo resolvemos las cuestiones que nos pasan cotidianamente. Bueno, y entonces esa, digamos, cualidad del cuerpo de delegados y ese objetivo que nos pusimos creemos que está cumplido en un 50%. ¿Por qué? Porque nos falta que el cuerpo de delegados tome en sus manos la tarea concreta de ser parte de la conducción de este sindicato, de que sean parte de hacer propuestas, de decirle a la directiva, che, nos parece que hay que hacer esto. O de si tenemos una acción, el cuerpo de delegados está a la cabeza junto con la directiva de garantizar todo lo organizativo y todo lo político para que la acción salga de la mejor manera posible. Necesitamos un cuerpo de delegados que en cada escuela organice hace compañeros pero que también convoque a la comunidad educativa que es una gran pata que nos falta para dar el debate contra la reforma educativa. Eso nos faltó, nos llegamos porque hubo que amasar, digamos, e ir fortaleciendo lo que ocurría en cada una de las escuelas. Entonces, son desafíos por delante que tenemos con el cuerpo de delegados que efectivamente los tenemos y por supuesto llegar a que el 100% de las escuelas de Neuquén Capital tenga sus delegados y delegadas elegidos para tener un cuerpo que realmente tenga una representación absolutamente masiva e indiscutible para toda la burocracia sindical que intenta no darle valor a este organismo que nosotros sí valoramos mucho, construimos y queremos seguir para adelante. Junto con esto, la Comisión Directiva de Neuquén Capital llevó adelante este año la efectivización, efectivización, digamos, y ya el cumplimiento de 451 fichas de afiliaciones nuevas incorporadas a nuestros sindicatos. Esto es muy importante. Esta mañana decíamos, hay sindicatos que tienen un porcentaje muy bajo de afiliación. Es un tema, por ejemplo, uno de ellos, las compañeras y compañeros que tienen tanto acto a la burocracia de Valadez y compañía que no entienden la importancia de poner un poco de salario para garantizar, digamos, y fortalecer una herramienta sindical. Por eso, nuestra, sin haber hecho campaña de afiliación, logramos casi 500 afiliaciones en el año. Y faltan 90 que nos incorporen porque no nos incorporan todas las que nosotros enviamos. Entonces, esto es muy importante para nosotros porque tema de la educación. Y el año próximo queremos continuar con el fortalecimiento de este cuerpo, no solo, digamos, insistiendo en que tome acciones políticas y sindicales, sino también siguiendo con esta cuestión que incorporamos este año, que es que el cuerpo de delegados tiene una parte formativa. Por eso analizamos el recibo de sueldo, analizamos la responsabilidad civil y hoy vamos a trabajar sobre la cuarta categoría. Es muy importante para nosotros que los compañeros y compañeras delgado y delegado sepan que vienen acá no solo a irse un día a la escuela y a llevar información, sino también a construir juntos lo que tenemos que saber para que nadie pisotee nuestros derechos. Y en ese marco hemos impreso hoy y les queremos dar como regalo a cada compañero y compañera delegado y delegada el estatuto de docente. No es menor que cada uno de ustedes se lleve el estatuto. El estatuto es una religia para nosotros, pero no es una religia porque lo tienen mi abuelita o mi madre, uno viejo. Es una religia porque es un estatuto que a pesar de haberse, digamos, realizado y votado incluso en épocas de dictadura, ha sido lo que contiene acá dentro una conquista de años de lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que se animaron en esos tiempos a organizarse y a salir a la calle para lograr las conquistas que tiene este estatuto. Por supuesto que tiene conquistas y tiene cosas que efectivamente habría que cambiarse para mejorar. Pero abrir el estatuto hoy significa abrir una puerta para que el gobierno toque lo que nosotros no queremos que toque. Entonces, el hecho de que hoy se lleve el estatuto no solo es para que el delegado se lo apropie y se lo, digamos, adueñe. La idea es que sea una herramienta que ustedes tengan para ayudar a los compañeros y a las compañeras en las escuelas y lo usen, digamos, como un librito que acompaña nuestra pelea por nuestros derechos. Queremos el año próximo hacer este curso sobre el estatuto, sobre las licencias y sobre derechos y obligaciones, ¿sí? Para avanzar en esta temática que tenemos hoy. El 18 y el 20 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de lo que fue, digamos, aquellas grandes jornadas de lucha en el año 2001, donde salió un sector a pelear porque se estaban cantando de hambre, porque las condiciones eran tremendas y hubo represiones también inmensas y una pérdida de decenas y decenas de compañeros y compañeras que aún hoy siguen esas pérdidas impunes. Por lo tanto, hemos convocado a una reunión multisectorial que se va a realizar mañana a las 18 horas en la T-Capital para discutir con las organizaciones, digamos, políticas y sociales en hacer una acción a un nuevo aniversario de aquellas jornadas de lucha. Decir que en el marco que analizaba antes el acuerdo que tiene la burocracia sindical con los gobiernos, tanto la policía como la nacional, la Cetera ha cerrado el año con su paritaria docente. La paritaria docente de la Cetera es una vergüenza. Ha declarado que ningún docente gane menos de 90 mil pesos. O sea, es una paritaria para los docentes del norte, que muchos de ellos no consiguen trabajo, por eso se vienen acá, y que cobran menos de 90 mil pesos. Imaginémonos, compañeras y compañeros, en un país donde la inflación es la que es y donde, digamos, los estudios que hacen los propios compañeros del INDEC indican que para no debilirnos por la línea de pobreza necesitamos ganar más de 250 mil pesos. Esta gente se van a gloria que consiguió que ningún docente gane menos de 90 mil. Son realmente unos caradores, por eso la gente le da y termina definiendo no afiliarse a su DEBA, por ejemplo. Y justo con eso, han hecho una incorporación, un aumento, tanto de conectividad o como comunismo, de que las sumas que tenemos, digamos, en vez de ser 3.178, se va a ir a 10.500 el mes que viene y a 11.500 globos. O sea, una diferencia de 7.000 pesos hoy en la mañana, me gusta traducir las cosas en la época que estamos, estamos en la época de las fiestas, fin de año, ni medio chivo nos va a alcanzar la paritaria de la CTA. Siete pan dulce, ahí está la compañera. O sea, realmente es una tomada de pelo la paritaria nacional docente que pretende que aplaudamos con bombos y platillos. Y para cerrar esta primera parte, compañero y compañeras, decir...